Bueno, el torneo es el inicio de un torneo que se llama Copa MG Seguros, que es un auspiciante nuevo que tuvimos este año, que es de Marcelo Champier, el titular. Y es un torneo que se realizan seis fechas, divididos en tres etapas de dos fechas cada una. Los clasificados pasan a jugar una gran final, más o menos en eso de... va a ser más o menos en agosto la fecha. La idea es hacer dos fechas por mes, iniciamos hoy la primera fecha, el 27 de este mes va a ser la segunda, y ahí se cierra la primera etapa. De ahí salen tres clasificados de cada categoría para la etapa final. Acá estamos teniendo la modalidad de salir de dos turnos, un turno mañana y un turno tarde, nueve y media de la mañana el primero y dos de la tarde el segundo. La verdad que esperábamos más gente, pero bueno, la situación por ahí se siente, pero yo creo que para el próximo torneo vamos a tener más jugadores. Tenemos al canchero José, José Chame, que trabaja todos los días prácticamente, salvo los fines de semana que es donde venimos a competir. Y bueno, la cancha se ve en un estado muy, muy bueno, muy verde, que es una época del año que por ahí no se ve en todas las canchas, a pesar de que no ha llovido tanto, pero sí, la cancha está muy buena. Este es un torneo que acepta todo jugador matriculado de la Asociación Argentina de Golf. Así que cualquier jugador de la zona que pueda venir, desde ya está invitado. Hemos tenido contacto con gente de la zona que no han podido venir en esta fecha, pero aún se han comprometido para venir en las fechas siguientes. Sabemos todos el momento que estamos viviendo económico y el apoyo de las empresas, de los comercios, al club le viene muy bien porque la mantención de este predio es bastante costosa y no se puede parar un solo día. Esto no es como otro club o algo que tiene cuatro paredes y sí, se quema un foco, hay que hacerle mantenimiento. Si no cortas el pasto todos los días, se te viene abajo. Si no repones arena todos los días, se te viene abajo. Es un trabajo muy duro, la verdad que muy duro. Están todos invitados, incluso jugadores que estén interesados en conocer el deporte y venir a practicarlo, con cualquiera de los que estamos en la comisión, no tienen más que avisar y los traemos a que prueben.